¿Eh? ¿No? ¿Va por mí? ¡Hey! Muy buenas chicos, ¿cómo estamos? Estamos aquí, nuevo vídeo, nuevo episodio de Arena of Valor En este caso estamos jugando con Malok Y nos vamos a ir de support con Malok Nos vamos a ir de support Lo que no sé, yo creo que me voy a poner el escudo normal y arreando Esa es la verdad Me voy a poner el escudo normal y arreando Escudito Este hombre hace el ganchito, perfecto, muy bien Podemos hacer... bueno, 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 bueno Sigue, sigue, sigue Díselo ¡Bum! Dios, se han quedado tocaditos, ¿eh? Apunta, apunta, apunta ¡Uy! Le doy, le doy de nuevo ¡Bum! Se han quedado... ¡Bua, bua, bua, bua! ¡Díselo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Let's go! ¡Pu, pu, 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 pu! Vale Vamos a darle, vamos a darle Vamos a darle, chicos Eh... Me aburría y digo yo, paso de ir support Voy a ir support con Malok Vamos ¡Bum! Ojo Cuidado Cuidado Seguimos Seguimos ¡No! Vale, podía haber usado destello Pero... El rojo, tío Empieza el rojo ¡Eso! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Y bueno, dejaré la voy La arcana Un momento, chicos ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Que aún no estáis suscritos al canal ¿En serio no estáis suscritos al canal? Aprovechad ahora, en este momento Para hacerlo Y los encantamientos Como siempre al principio Pero... Yo simplemente le he puesto el... Le voy a poner el escudo El escudo de support Y... Ya está Lo demás no lo voy a cambiar, ¿vale? Para meter algún escudo que otro Y... Poco más, ¿eh? Poco más ¡Bum! Vale, nuestro Estupendo Ya tenemos la piedra Me gusta... Estaba pensando No sé si... Pero... Es que voy a estar siempre Metido Bien metido En el fregado Así que... Y tampoco es que me preocupe mucho el mago El mago enemigo ¿Vale? Mira, va a tirar el gancho, ¿eh? Tres Dos Vale Ahí está Como lo sabía yo Tengo lo que tú quieres ¡Bum! ¡Bum! Y... Como lo sabía yo Tengo lo que tú quieres ¡Amigo! Se viene, se viene, se viene ¡Bum, bum, 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 bum! Vamos, vamos, vamos Cuidado ¡Bum! ¿Nos volvemos loco o qué? No, no, no Me quedé a nada, tío Me quedé a nada ¡Bum! ¡Bum! ¡Vamos, vamos! ¡Apúntale! Creo que me voy a ir a base Estoy... Estoy jugándomela, tío Estoy jugándomela Estoy... Madre mía Este hombre Este hombre hace... ¡Pero vente para acá! ¡Vente para acá! ¿No ves que ha entrado la wey? Vale, vale, vale ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Vámonos todos, todos, todos! ¡Nos vamos, nos vamos! Yo me voy a quedar Yo me voy a quedar Que aquí hay dos personitas Por si acaso se... Complica la cosa Que seguramente se complique ¡Va, va, 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 va! ¡Niquit! ¡Ojo! No perdona ni una, eh Esa... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Se mete! ¡Ulti! ¡Bum! ¡No! ¡Shit! Caí mal Caí mal Caí mal Caí mal Caí mal Yo voy a caer justo detrás suya Y hubiese salido... Aunque bueno No te creas No te creas ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Uh! ¡Díselo! ¡Oh, qué buena! ¡Díselo! ¡Oh! ¡Por nada, tío! Bueno, de momento vamos 8-3 Nada mal Nada mal Minuto casi 5 Bien, 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 bien ¡Vamos en pie! Se puede liar Se puede liar Vosotros lo sabéis Yo lo sé Se puede liar bastante Y vamos a Malok Vale, bien, 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 bien Lo está haciendo muy bien esa Laurel, ¿eh? ¡Vamos! ¡Wow! Están todos tocadísimos, ¿eh? Menos el jungla Bueno, 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 bueno No tenemos wey No tenemos wey Si tuviésemos wey Vale, ya entra, ya entra Me tiro, me tiro, me tiro Me tiro, me tiro Vale Vale, Krikna se ha tirado Se ha lanzado ahí, Krikna Vale, buena, buenísima Qué buena, tío Bien hecho, bien hecho Seguimos, seguimos, seguimos ¿Se viene alguien? Vale, se viene el su Mi fiel compañero Eso es, el su Eso es ¡Bum! Vale, podemos hacer ¡Uy! Vale, ya tenemos el escudito, ¿eh? ¿Se viene? Sí, se viene, se viene Se viene nuestro fiel compañero Gracias, el su Vale, vale Estaba ya Yo ya dudando Digo, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Por Dios Vale, buen gancho Por su parte Vale Bien, bien, bien Ha cogido el agro Nos lo llevamos Nos lo llevamos Debemos llevárnoslo Vale Estupendo No, no, no Ulti ¡No! ¡No! Vale, eso no ha salido muy worth Uy, el gancho Súper agresiva, ¿eh? Esa Lauriel Wow El su Lo roba Cuidado, el su Vale, el su sabía que llegaba Bien jugado Bien jugado Atap Hasta luego Atap Hasta luego Amababy Se tira ahí Creo que nos estamos empezando A venir un poquito arriba Yo ya estoy Yo ya estoy apretando Los machos Apretando los machos Vamos a ver Tu, tu, tu Vale Se ha ido ahí con una ulti Vente, vente Uh, uh Uh Díselo, díselo Uh Vamos, vamos, vamos No, no, no Boom Recupero, ¿eh? Vamos, vamos Díselo, díselo, díselo Wow, wow Ahí Vale, not bad Not bad Bien jugado Bien jugado por parte De Celso, ¿eh? Me está haciendo guay Eh Relax Vale, están limpiando abajo Yo estoy limpiando Bueno, estoy limpiando Estoy acabando con la torre de arriba Ok Cuidado Danger, danger Se viene Krizna se viene O está esperando al tanque No Esa ejida 19-7 19-7, ¿eh? No está mal Cuidado Vale, BMM Tío, os debo un vídeo con Atap, ¿eh? Llegará, llegará Tranquilos Limpia, limpia Vale, limpia Vale He pensado, digo Lo mismo está haciendo el Rata Ahí Los arbustos La llena Pero no, no Ya cuando la he visto ahí En el minimapa Uff Se lo explicó al Jena, tío ¿Gancho? No Vale, pensaba que estaban ganchitos ahí Una ulti Uy Cuidado, cuidado, cuidado Madre mía Como se está metiendo Ahí está Ahí está Ahí está Sale ¡Om! ¿La ha matado? ¡Le ha matado, tío! Digo yo ¿Ha muerto o no ha muerto? Pero sí, sí Luego ya he visto ya ¿Qué está esperando ahí? Podemos acabar, ¿eh? Mira, está flameando ese Ese crack Uff Vale Buena ulti, buena ulti Buena ulti Cuidado, cuidado Wow, 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 wow Segunda Primera Wow Solo Boom Boom Uy, qué buena No, no, no Me mata Me mata Podemos terminar Podemos acabar No ¿Va por mí? ¡No! Shit Termina Acaban 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 Vale, vale, vale Esa flecha, tío Ha ido por mi a traición, tío Era como en plan Van a terminar Pero me cargo a este ¿Sabes? Ay, señor Madre mía Qué paliza Qué paliza Pues eso Yo no quería ir super Y al final Pues bueno Ha salido bien Ya sabéis que normalmente Estas cosas Por lo general No suelen salir bien No suelen ¿Vale? Pero Ha salido guay Ha salido guay Esta vez Con Malok Support Senpi Senpai Explicándolo Jajajaja Bueno chicos Por mí es todo Recordad compartir Like Siempre se agradece Y como siempre Menos Facebook Y más Boom, boom Chicos Antes de ir Os recuerdo Que he creado Un canal de Discord Para todos vosotros Para que compartáis vídeos Para que paséis capturas Para jugar conmigo Y quién sabe También salir En algún vídeo ¡Gracias!